donde se están peleando el territorio. Sobre este caso el gobierno federal ya se pronunció. La pasarela del cártel de Sinaloa por frontera con Malapachiapas incluyó cortes de luz desde el sábado y este lunes. El gobierno federal labora para que se pueda restablecer el servicio. Así lo reveló el presidente López Obrado. Estos delincuentes son muy buenos para la propaganda. Ahora cortaron la luz en algunas comunidades y no han permitido que entren los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad a restablecer el servicio. Primero vamos a comenzar con eso. Darles seguridad a los trabajadores para que se reinstale la luz en beneficio de la gente. López Obrador también adelantó que se reforzará la presencia de la Guardia Nacional en ese territorio donde pelean sicarios de los cárteles de Sinaloa y Jalisco. Es un asunto muy limitado a una región y ya se está atendiendo. Ya está la Guardia Nacional. Aunque el mandatario criticó que el video del arribo del cártel señaló a la región que se viralizara y llamó a los chapanejos a evitar vincularse con la delincuencia organizada. El llamado para que no caiga en actos ilegales que no se dejen someter no han habido muchos asesinatos en Chiapas en general. Y es ahí donde últimamente han habido estos enfrentamientos. Bueno, tenemos también cifras de desaparecidos que fueron cooptados por grupos criminales, por grupos como estos de narcotraficantes que llegan a esas zonas no es que quieran entrar, es que los obligan y no tienen muchas veces la posibilidad de decir no ante las amenazas.